Una difícil situación atraviesan los armadores guaymenses donde están en riesgo las fuentes de empleo por el embargo camaronero que impide la comercialización de camarón hacia Estados Unidos, aunado a ello, el costo excesivo del diésel marino por lo que ya la actividad pesquera no es redituable en alta mar, expresó Mireia Acuña. La representante del sector dijo que urge que el apoyo del gobierno federal sea una realidad para lograr que la afectación al no poder comercializar el llamado oro rosado hacia la Unión Americana sea menor. Tenemos encima el embargo camaronero, otro priatito más al arroz, sumándole cómo está ahorita la flota camaronera, cómo está la actividad, imagínate nomás ahora, con un diésel caro, sin poder exportar por el embargo, qué va a ser de nuestra actividad, qué va a ser de la flota camaronera, estamos realmente en un problema, en un dilema muy difícil. Desde Cuaymas, informa para Noticias Telemax, Manuel Rabagoparra.